A partir de hoy, los municipios que superen los 150 casos por 100.000 habitantes a 14 días deberán cerrar el interior de los bares y restaurantes, así como de las casas y apuestas, según anunció ayer el portavoz de la Junta. En Burgos, el municipio de Burgos, Miranda de Ebro, Medina de Pomar y Briviesc. Esto supone el cuarto cierre de hostelería interior en menos de un año. Respecto al plan de vacunación, la consejera adelantaba la llegada de más vacunas. En estos días, y según vayan llegando más y más dosis, vamos a aumentar los puntos en los que haremos llamamientos de vacunación. Con la llegada de próximas vacunas podremos ir acercando los puntos de vacunación a la residencia de nuestros ciudadanos, pero en estos momentos el modelo de vacunación masiva es el que nos garantiza dar mayor velocidad. Nos gustaría tener aún más vacunas, desde luego podríamos desencadenar toda la sistemática de vacunación masiva con unas llegadas de más de 150.000 vacunas semanales. Ahora todavía no estamos en estas cifras, pero si bien es cierto que esperamos para la semana que viene empezar a recibir un volumen de vacunas ya un poco más importante. Gracias. 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 Gracias.